Conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres. Desde nuestra formación manifestamos nuestro más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista que monera el derecho fundamental a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente hasta alcanzar una sociedad donde sea mujer y niña no sea causa de muerte y donde podamos vivir libres de todo tipo de violencias machistas. Así también mostramos nuestro apoyo a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista, a sus familiares, así como a todas las supervivientes y, cómo no, hacer un reconocimiento a quienes ya no están entre nosotros y nosotras.